¡Hola chicos y chicas! Bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal. Bueno, como estáis viendo en el título, hoy quiero hablaros de... es que no es ni siquiera favorito porque os voy a enseñar todos los productos que tengo de la marca Revuel. Es una marca súper súper low cost que podéis encontrar, yo de momento la encuentro en Primor y la descubrí pues casi casi cuando fui mamá. Y la descubrí buscando algo súper sencillo para cuidarme el rostro porque con Julia es que tenía que meterme en la ducha, salir corriendo y apenas me daba tiempo ni a ponerme cremas ni nada, o sea, era una locura. Y entonces pasé un día por Primor y encontré estas aguas de... pues eso, son como aqua spray se llaman y es como un agua hidratante de cuerpo y rostro. Yo las cogí y digo, mira, aunque no me eche crema, pero por lo menos son aguas que te refrescan como era verano te refrescan y tienen algún ingrediente porque esta, por ejemplo, en concreto tiene ácido hialurónico y luego hay dos más. Yo, por ejemplo, tengo las tres que hay que son hechas de aquí. Estoy utilizando ahora la moradita y me reservo para el verano la... efecto frío que se llama Collin y tiene... es un efecto criogénico, pone aquí, que es frescor. Es como un agua para cuerpo y rostro con efecto mentolado. Es un efecto muy sutil, pero que para verano se agradece muchísimo. Son súper económicas. Son... creo que son 250 mililitros... Ahora mismo... Sí, 200 mililitros y vale un euro la botellita. Así que a mí me está gustando mucho y sobre todo la uso cuando salgo de la ducha, me echo o cuando he terminado de maquillarme me vuelvo a echar y la verdad es que me encantan. Y yo las recomiendo muchísimo, la verdad. Y es aquí con hechas aguas como descubrí la marca Revuel. También compré algunos... serums. Tengo este que es el serum para rostro y es para controlar los brillos de la piel. Compré este y compré otro que es como de vitaminas, que ese lo he comprado como dos o tres veces. Y es que, como quien dice, me lo bebo. Porque lo suelo utilizar con las mascarillas estas de papel que se hidratan, vienen como si fuera un botoncito y al echarle agua se hinchan y se convierten en una mascarilla. Bueno, pues yo lo que hago es que para deshincharlas, en vez de echarle agua, le echo los serum hechos. Valen súper barato. Creo que el serum este cuesta un euro... un euro noventa y nueve. Y digo, mira, son como mascarillas súper llenas de vitaminas y demás. Así que lo que hago es que mojo una de esas toallitas en los serum hechos y me la pongo. Y la verdad es que me encanta el resultado. Lo hacía con la de vitaminas, que os la voy a dejar por la pantalla para que veáis cuál es. Porque me encanta y ya os digo, he repetido como dos o tres veces ya, ni me acuerdo. Y luego tengo esta que es la Expert Plus Shining Control, que es para controlar los brillos de la piel. Mi piel es mixta tirando a grasa, más bien. Entonces, pues, sobre todo en verano, con el calor y mi piel que ya es de fácil brillo, pues lo utilizo mucho. Lo pongo antes del maquillaje y lo aplico por las mañanas. Por las noches uso otros tratamientos, así que este es como para el día. Y la verdad es que me gusta muchísimo. Huele súper bien. Es que es súper agradable el horrecito. Luego la textura es liquidita, como si fuera... La textura de la aloe vera, pues una cosa así, ¿no? Y muy ligero, se seca muy bien. No te deja sensación ni tirante, pero tampoco súper hidratada. Es como que tú sabes que tu piel está hidratada, pero ya, ¿no? Sobre todo eso lo agradece mucho las pieles grasas. Y luego hace poco me pillé este, un serum para rostro. Y tiene aceite de cáñamo y aloe vera. Y la verdad es que me gusta mucho también. Este, por ejemplo, lo que hago es que lo utilizo por la noche, según me vaya apareciendo. No siempre. Pero lo utilizo por la noche y la verdad es que me gusta mucho. Igualmente vuelve a tener la misma textura que el anterior. Vienen así con gotero. Y este tiene un olorcito más sutil. Me recuerda un poco más a como a hierbas. No es un olor desagradable, pero es mucho más sutil. Y la verdad es que también me gusta muchísimo. Los voy intercalando según mis necesidades. Y luego me pillé también estas cremitas. Son serums, pero en formato gel, crema, una cosa así. Una es para una piel mixta. Y esta en concreto tiene retinol. Y lo que hace es que atenúa las manchas de la piel. Yo cuando tuve a Julia, tuve como un brote de... Cuando empecé con las hormonas, tuve un brote de acné súper fuerte. O sea, unos granos súper dolorosos, tardaban muchísimo en quitarse. Y al final cuando se curaban, se me quedaban manchas. Así que vi que era para las manchitas, para atenuar las manchas y me lo pillé. Y la verdad es que estaban súper, súper controladas. Era sobre todo por esta zona de aquí. Y lo utilizo por las mañanas antes de poner mi crema. O como cremas únicas. Y la verdad es que me gusta mucho. Es una textura muy ligera también. Yo os digo, es como un serum en formato gel muy ligerito. ¿Veis? Y se absorbe también muy bien. Y no te deja sensación tirante, ni excesivamente hidratada. Que sientas que te va a sacar brillos y demás. De hecho, por ejemplo, tengo este que es para atenuar las manchas. Y luego este que es para tener un efecto mate en la piel. O sea, para pieles grasas, ¿no? Y tengo que deciros que tanto una como otra. He notado que siempre que las utilizo antes del maquillaje. El maquillaje me dura sin brillos todo el día. Pero la piel está hidratada. Es decir, es como si mi piel fuera normal. No mixta grasa. Normal. La siento hidratada, pero no siento que me saque brillos desagradables. Por la zona T o por la barbilla. Que también suelo tener mucho. Así que me está gustando mucho la marca por eso. Porque para mi piel mixta grasa me controla muy, muy, muy bien el tema de los brillos. Luego también, en una de estas de mis visitas, vi que había una línea de la marca Revuel. Que es la Instamagic Beauty. Esta de aquí y tiene varios productos. Yo los tengo, si mal no recuerdo, creo que había cuatro. Y yo tengo tres. Este es un tónico que venía en otra botellita. Voy a dejar por aquí la foto. Pero no era de spray. Era como para echar en un algodón porque es un tónico. Pero yo lo que hago es que como esto es un tónico. Efecto matificante. Lo que hago es que cuando me maquillo. Me doy un par de pulsaciones. Entonces por eso lo eché en esta botellita. Y la verdad es que me gusta. No es que note unos efectos súper, súper visibles. Pero en conjunto con todos estos productos me va muy bien. Entonces no he decidido a cambiar de marca, la verdad. Y luego estas dos cremitas. Una de ellas, esta, es una crema primer para poner antes del maquillaje. Y dice que controla los brillos y te deja un efecto mate. Es una crema también muy ligerita. Que yo pensaba que iba a ser como una crema... O sea, como un primer. De hecho, súper siliconados. Pero que va, que va. Es una cremita que también súper ligera. No llega a ser un gel. Pero es muy ligerita. Tiene un olor muy agradable y se absorbe muy rápido. Es blanco, pero conforme la vas aplicando se vuelve transparente y se absorbe. Y ya tienes la piel preparada para aplicar el maquillaje. Y la verdad es que me gusta mucho también. Y luego esta, que es como una crema con ciler. Pone aquí. Y por lo que puedo leer que pone crema con ciler. Para pieles mixtas. Y tiene un súper poder matificante. Pensaba que era una crema que al aplicarla dejaba colorcito y se adaptaba a tu tono de piel. Pero nada que ver. O sea, es un poco extraña. Ya esta crema la sacó hace un tiempo porpora en sus vídeos. Y yo ya la tenía y estoy muy de acuerdo con su opinión. Porque es una crema súper densa. Blanca, con un subtono verdosito. Es decir, para corregir las zonas o la parte rojez del rostro. Y es muy muy densa. Digamos que me recuerda mucho a la textura de la pasta de dientes. Imaginaros que es súper densa. Y al aplicarlo, como estáis viendo, se pone muy blanca. Entonces tienes como que, cuando la esparces todas, sigue como quedándose blanca. Esto lo que hace también es que unifica un poco el tono de la piel. Es decir, una piel grasa por lo general suele tener brotes de acné a menudo. Entonces, el acné cuando se cura, normalmente siempre deja rojeces. Esta crema lo que hace es que, al ser un poco blanca, intenta, pues eso, corregir el tono de la piel e igualarlo. Mirad, queda como una sensación como si te echaras agua de arcilla. Que se quedaría como blanquecina, pues una cosa así. La sensación es que la piel se queda como un poco tersa, porque es como que absorbe toda la... Como cuando te pones una mascarilla de arcilla, que sientes como que está... Que ha absorbido la arcilla toda la grasa de tu piel y está súper limpia. Pues una cosa así es la sensación. Pero también es verdad que notas, según estás tocándola, la notas como si la piel tuviera agua. No grasa, agua. Como hidratada, pero de agua, ¿no? Y es como eso, un primer que te va a aceptar el maquillaje muy bien. Y sí que es verdad que parece que esto te va a tapar los poros y que a media mañana vas a tener la cara llena de brillo, porque ya una vez que tus poros ya se han llenado expulsan todo, pues para nada. La verdad es que deja transpirar súper bien la piel y el resultado es bastante bueno, a pesar de las primeras impresiones, que parece que es un primer como muy denso, no para pieles garajas, pero todo lo contrario, está súper súper bien. No recuerdo el precio, os voy a dejar en la cajita de información todos los enlaces, porque lo tenéis todo en primor, así que lo vais a encontrar. De todos modos, os digo que los productos de Revuel, el más caro que yo tengo es de 1,99. Todos los demás son, pues ya veis, 1 euro, 1,99, en fin, súper súper económico. El otro día estuve, de hecho la semana pasada estuve en primor y quería mirar de esta marca algunos productos para el contorno de los ojos. No sé si se apreciará en cámara, pero sobre todo en esta parte de la ojera de este ojo y en la parte de aquí, de la cuenca de este ojo, tengo cuando llega el frío una sequedad horrible, que por mucho que me eche, la sequedad está ahí. Siempre tengo esto lleno, es esta zona de aquí y esta zona de aquí, llena de pellejitos, súper seca y no hay manera, o sea, no hay manera. Entonces estuve mirando algunos productos para esa zona a ver cuál me iba mejor y como tienen todo un precio súper económico, me traje tres cositas. Una de ellas es de la marca de serum, que ya os enseñaba antes, que es de esta de aquí, pero esta es un serum para el contorno de los ojos y tiene un efecto botox. Así que por 1,99 euro me lo traje porque quería ya probar el único serum de esta gama de Revuel, que era el único que me faltaba por probar. Mirad, la botellita es así, tiene la etiqueta roja, esta es la etiqueta azul. Y la verdad es que todavía no me ha dado tiempo a probarlo, pero bueno, quería hablaros porque son productos para el contorno y los he adquirido recientemente. El olor es... ¡Uf! Me gusta mucho. Es como un olor... Ay, no sé, es como suavito, pero me recuerda un poco al olor de las toallas. Como a suavizante, con un toque, un pelín dulce, pero suave y flores. La verdad es que me gusta mucho. Y ahora que lo estoy probando en el dorso de la mano, veo que es muy hidratante. Me gusta la sensación. Ya os digo, me recuerda un poco como a la baba del aloe vera. Una cosa así, como que puedes trabajar el producto y sientes la película de hidratación. La verdad es que creo que me va a gustar. Luego, otra de las cosas fue este contorno de ojos revitalizante y es un elixir con argan oil, con aceite de argan. Yo vi aceite de argan y dije, pues ya está. Este me costó un euro, o sea, súper barato y viene bastante cantidad. 25 mililitros, que para el contorno del ojo, ahí hay tela marinera. Y es como para atenuar los signos de fatiga, por lo que estoy leyendo aquí, las rojeces y las zonas oscuras. O sea, todo lo que tiene una ojera. Y bueno, pues vamos a olerla, a ver qué tal. Vale, esto huele como a crema tradicional, a crema de las madres. Y por lo que me gusta, me gusta ese olorcillo así de toda la vida. Y por lo que veo aquí, es hidratante, se absorbe más rápido que el serum anterior, pero deja como una película de producto que se siente hidratante en la piel. Así que creo que también me puede molar. Yo os digo, la sensación a priori que me produce en este tipo de crema no cuentan, porque lo que cuentan es que es un tratamiento, que hay que utilizarlo todos los días, y entonces los efectos se van viendo prolongadamente. No por cómo se quede el producto. Yo os digo, las primeras impresiones que me causan, y que probablemente al final funcionen, pero que no es determinante, ¿no? Y por último, pues ya también me pillé otro contorno de ojos, en este caso de la misma gama que el serum que os enseñaba antes, pero para el contorno de los ojos. Dice aquí que la piel delicada alrededor de los ojos es la primera parte de la piel que enseña signos de envejecimiento y eso, y de la salud. La crema de contorno de ojos está basada en aceite de semilla de cáñamo prensado en frío para nutrir la piel con las perfectas proporciones de omega. Está un poco regulín traducido. Para proteger especialmente la piel delicada alrededor de los ojos. La crema está enriquecida con extracto de aloe vera, manteca de carité y aceite dulce de almendras. Esto permite a la crema crear una película a la superficie de la piel, ofreciendo una hidratación óptima y protección de los factores externos malignos. Esto me llamó la atención porque ya os digo que si me deja esa película hidratando todo el día, esa zona que tengo como muy seca, pues oye, a ver qué tal. Bueno, esta sí me costó 1,99€, es que el producto más caro es 1,99€. Tiene este formato y este tiene 35ml, es un poquito más. Y vuelve a tener la textura de este, pero creo que es un pelín más densa. El otro era como, la crema era un poquito más transparente, más tirando a gel, y este es más tirando a crema. Y este no tiene un olor así como muy bonito, digámoslo así. Tiene más como un olor como a hierbas, pero no es desagradable. No es que huela ahí a hierba mala. Vale. Bueno, el olor no es determinante. Y se ha absorbido muy rápido y en cuanto a la sensación con respecto a este, es que este me dejaba como una película más hidratante y este se ha absorbido y ya. Y se nota como hidratadita, pero no sientes la película. Es como que se hidrate y... Perdón, se absorbe y se absorbe. Y ya. Y por último, y ya para terminar, vi esta cremita que me llamó mucho la atención. Me costó también 1,99€. Viene de este envase así como muy orgánico, muy vegano y tal. Y de hecho es vegano y orgánico. O sea, una crema. La gama tenía crema de noche, crema de día. No me acuerdo si contorno de ojo y crema de mano o algo así. Y pone que suaviza, nutre, hidrata la piel. No tiene fragancias, que eso también me llamó la atención. Así que no vamos a poder hablar de cómo huele porque realmente pone sin perfume. De todos modos, vamos a probar porque muchas veces ponen que no tiene perfume y huele. Mira, la latita es así. Y viene con... Así. Realmente no huele a nada. No huele a nada. Quizá le encuentro un leve resquicio de olor a la propia manteca de karité, pero el olor normal que tiene el karité, no el karité, el perfume de karité que tenemos en mente de las cremas comerciales. Sino a la manteca de karité auténtica que no tiene perfume, pero tiene un resquicio de olor propio de la manteca de karité. Y a esta le puedo yo apreciar ese olor, pero que no es un perfume añadido, es un olor propio del karité. Y la siento en la piel que tarda, está tardando en absorberse. Bueno, será también que tengo ahí ya en la mano super hidratación total. Pero es como que tarda en absorberse. A mí eso me gusta hasta cierto punto. Sobre todo en cremas para la noche, si tarda en absorberse mejor, porque es como que la piel lo va absorbiendo poco a poco. De día a lo mejor llevas más prisa y que tarda en absorberse quizás puede ser un poquito más tedioso. Pero bueno, no, si en la mano es que en el dorso del brazo se ha absorbido rápido y se siente guchosita, la verdad. Y ya os digo, pues eso me llamó la atención porque quería algo que nutriera y hidratara. Y que fuera una crema de día, porque yo os digo que de día lo que hago es que, por el miedo que tengo de que mi piel es mixta grasa y añadir cierto tipo de cremas me puedan producir brillos o grasas no deseadas, que al fin y al cabo me hacen sentir incómoda. Hasta el momento lo que he estado utilizando son estos serum tipo gel, pero creo que son como muy livianos para hidratar la piel de día. Entonces me pillé esta crema a ver qué tal me iba. Y me la cogí por eso, porque me gustó que fuera así como vegana, orgánica, que no tuviera perfume y demás. Y es que por el precio que tenía, aunque era 1.99, digo mira, la apruebo y que sea algo que Dios quiera. Y bueno chicas, estos son los productos que tengo ahora mismo. Yo recomiendo mucho las aguas y sobre todo estos serums que vienen en botellitas. Son súper económicos y me gustan muchísimo. La verdad es que recomiendo toda la marca porque todo lo que he probado hasta el momento me gusta. Pero quizás destacar un poco los serums de esta línea que vienen en esta cajita y las aguas faciales y corporales es que me gustan un montón. Ya os contaré por Instagram cómo me han ido estas cremitas y nada, pediros que si conocíais esta marca o estáis probando algún producto, me lo dejéis en la cajita, o sea, abajo en los comentarios para saber vuestra opinión sobre esta marca que es súper low cost y que a mí hasta el momento no me ha defraudado. Y bueno, yo quería descubrirla un poco porque ya os digo, súper low cost y me está encantando. Así que quería que la conocierais y sé que muchas de vosotras compráis en Primor y quizás en una de vuestras visitas pues os lleven la atención probar alguna de estas cositas. Ya os digo, si es así me encantaría leeros en los comentarios para saber vuestra opinión al respecto. Y nada más, que os mando un besazo gigantesco y que nos vemos muy 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 pronto con un próximo vídeo. ¡Chao!